Bienvenidos a Oremos la Palabra en el Domingo del Bautismo del Señor. Deseo para todos un buen domingo. Dispongámonos a escuchar la Palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la Luz, Tú has enviado al mundo a Tu Hijo Palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a Tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos encontrar a Jesucristo en esta Palabra que viene de Ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Tomemos y leamos el Evangelio del Domingo del Bautismo del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor Ahora busquemos el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de la meditación. En este domingo del bautismo del Señor, podemos contemplar que si la vida oculta de Jesús inició de un modo sorprendente en un pesebre, ahora la vida pública se abre con algo aún más desconcertante, con un bautismo de penitencia. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Y es la aceptación y la inauguración de su misión. El bautismo, la adoración de los magos y el primer milagro que hizo el Señor en las bodas de Caná, que proclamaremos el próximo domingo, constituyen las tres primeras manifestaciones solemnes de la divinidad de Cristo. Como tales, se evocan en la liturgia, que dice así, Veneremos este día santo, honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Jesús no tenía necesidad de bautismo para sí mismo porque no tenía pecado. Sin embargo, se acercó al bautismo para significar su misión. Se acerca con los pecadores. Se hunde en el agua del pecado y de la muerte para cargar sobre sí nuestros pecados. Para morir al pecado en nuestro lugar. Para resurgir a una vida nueva. Vida que ahora está a nuestra disposición. El bautismo de Juan es un signo. Sirve para indicar el bautismo de Jesús. Dice el texto del Evangelio que mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo. En el momento en que Jesús va a dar comienzo a su misión, se manifiesta la iniciativa del Espíritu Santo. Y el Padre Celestial está presente en este momento sublime. Tú eres mi hijo predilecto. En ti me complazco. Con estas palabras, el Padre glorifica y eleva a su Hijo. La humillación de Jesús de ponerse en la fila de los pecadores para ser bautizado por Juan, es una humillación que produce una glorificación. Porque el Padre Celestial confirma la misión salvadora y redentora de Cristo. De este modo, tenemos aquí todo el misterio pascual de Jesús, anunciado con el rito del bautismo de Juan. Jesús baja y se sumerge en el agua. Purifica esas aguas con su divinidad para que tengan la propiedad de lavar nuestros pecados y de sepultarlos. Y después resurge para comenzar una vida nueva de resucitado. Por eso el bautismo es purificación, lavado, regeneración, iluminación, destrucción del pecado y el comienzo de una vida nueva en Cristo Jesús. En el Jordán no tenía pecados personales que lavar, pero empezaba a lavar los pecados del mundo. Y entonces, para nosotros, ¿es necesario el bautismo para vivir como cristianos y seguir a Jesús? ¿No es en el fondo un simple rito, un acto formal de la iglesia para dar el nombre al niño o a la niña? A este punto, es iluminador lo que escribe el apóstol Pablo. ¿Es que no saben que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo, fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por lo tanto, nuestro bautismo no es una formalidad. Es un acto que toca en profundidad nuestra existencia. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Con el bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia. Y gracias a este amor, podemos vivir una vida nueva, no ya en poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Por esto es importante saber el día en que fuimos inmersos en esta corriente de salvación de Jesús. Tengamos presente la fecha de nuestro bautismo y así podremos dar gracias por ese día de vida. No perdamos la memoria del don que hemos recibido. No es un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado y que no tiene ninguna incidencia en el presente. Despertemos la memoria de nuestro bautismo. Porque por el bautismo, fuimos liberados del pecado original. Hemos sido injertados en la relación de Jesús con Dios Padre. Somos portadores de una esperanza nueva, porque el bautismo nos da esta esperanza nueva, la esperanza de ir por el camino de la salvación toda la vida, porque la esperanza no defrauda, no decepciona. Y gracias al bautismo, somos capaces de perdonar y amar incluso a quien nos ofende y nos causa el mal. Gracias al bautismo, logramos reconocer en los últimos y en los pobres el rostro del Señor que nos visita y se hace cercano. Gracias al bautismo, nos ayuda a reconocer en el rostro de las personas necesitadas en los que sufren el rostro de Jesús. Y todo esto es posible gracias a la fuerza del bautismo. Ahora, oremos al Señor que nos ha hablado. Gracias Señor por el don del bautismo, por habernos hecho hijos adoptivos tuyos, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo y miembros comprometidos de tu iglesia. Que nunca manchemos el vestido de nuestra dignidad cristiana. Que nunca permitamos que nos apague en la luz de nuestra fe recibida en el bautismo. que seamos fieles a las promesas de nuestro bautismo que renovamos en nuestra confirmación. Amén. Que todos tengan un feliz domingo. Gracias. Amén. 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 Amén.